Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más, así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy. Guerreros Puerto Rico se mete con la comida peruana, el ceviche ya lo superamos. Los conductores de Guerreros Puerto Rico le respondieron a los conductores de Esto es Guerra y empezaron diciendo que tienen mejor gastronomía que la peruana. Tras asegurarle a Joana San Miguel que vendrán a Perú, el conductor de Guerreros Puerto Rico dijo que en su país es uno de los mejores destinos gastronómicos. Además le advirtieron a Joana San Miguel que perderán, pues ellos son mejores, son los pioneros hace 9 años, pero los superamos en 2 años y los barrimos aquí. Hicieron el ridículo nacional, fue lo que acotó el conductor de Guerreros Puerto Rico. A su vez los conductores de Esto es Guerra no se quedaron callados, pues lanzando algunos calificativos al conductor de Guerreros Puerto Rico. Cabeza de desodorante, ponme la fecha. Cabeza de desodorante. Ya está. De ahora en adelante para nosotros eres care dedo. Cabeza de rodilla. Yo pensé que tú eras una modelo, pues de un rato me di cuenta que tú eras la conductora, dijo Joana San Miguel. De allá, está ahí parada, prácticamente parece una modelo porque no lo deja hablar el otro hombre. Yo pensé que era una guerrera, ¿sabes? Yo pensé que era una participante. Yo dije, esa chica tan guapa, ¿por qué no está con el uniforme? ¿No? Y después me di cuenta que era la conductora. Pepito, la fecha. Pepito y su modelo, la fecha. ¿Ok? Nada más. Bueno, no la deja hablar. ¿Y ustedes qué opinan ante esas fuertes declaraciones de los conductores de Guerreros Puerto Rico? ¿Son mejores en la gastronomía? ¿Tienen mejor gastronomía que Perú? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.